Acrostira euforbiae, conocida como cigarrón palo palmero, es un saltamontes áptero de gran tamaño que pertenece a la familia de los panfágidos. Es una especie endémica de la isla de La Palma, Canarias, y actualmente se encuentra al borde de la extinción. Vive en los tabaivales, matorrales séricos dominados por la tabaiva amarga, euforbia lamarqui, su principal planta nutricia, donde es capaz de mimetizarse de forma extraordinaria, además se mueve muy lentamente, lo que dificulta mucho su detección. La destrucción de su hábitat debido al sobrepastoreo, la tala de las tabaivas y los incendios forestales provocaron un importante declive de sus poblaciones, por lo que fue catalogada como en peligro de extinción en los catálogos nacionales y regionales, y en peligro crítico por la UICN. En la última década se ha detectado una reducción drástica de sus poblaciones y un deterioro de su hábitat por la proliferación de plantas invasoras. Se está evaluando si esto tiene que ver con el cambio climático y si la erupción volcánica reciente de La Palma, ocurrida muy cerca de sus poblaciones, la ha acentuado. Sin embargo, la peor de sus amenazas son los intereses urbanísticos. Urgen medidas de conservación para detener el declive de esta especie emblemática de Canarias, como por ejemplo la restauración de su hábitat, controlar el pastoreo y realizar un seguimiento a largo plazo de sus poblaciones para cuantilificar el efecto de los factores de amenaza. ¡Gracias!